Pues tenía muchas ganas de venir a Andorra porque lo tenía en mente desde hace tiempo y también tenía interés porque no conocía al país, pero tenía como ese interés de venir, conocerlo, sabía que me habían dicho que había mucha tranquilidad, mucha seguridad y que se estaba muy bien y por eso he decidido venir aquí. Me ha gustado mucho porque en la universidad he visto que hay muchísima organización, mucha cercanía, como que todos los profesores y demás, en plan secretario y demás, como que se centran mucho, sobre todo por ejemplo yo que soy de movilidad, se centra mucho en mí para que todo vaya muy bien, sobre todo también los compañeros, noto que es como una piña, que todos se centran en todo, que no dejan al lado a nadie, no soy muy bien en las clases, poco a poco estoy aprendiendo más catalán porque yo venía sin entender nada, hablarlo, no sé hablarlo, pero por ejemplo entenderlo, también mis compañeros me ayudan mucho a ello. Pues yo he venido con la mente de que era un país muy tranquilo y me estoy dando cuenta de la tranquilidad que hay en el país, sobre todo de la seguridad que hay, porque yo por ejemplo ya no sé, ya no sé en Granada, sino en general en todo el país de España, sales con miedo por la noche, por ejemplo, y aquí voy con esa seguridad de aunque pasen cosas, sé que no me va a pasar nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!